Dale un juguito al nene Ingris 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 Dale un juguito al nene Si de cajita Va pa mi amor Dale es que no se la va a recibir Miren ustedes que hay un fuertísimo calor Ahí esta Vamos Allá en el Jocotal porque aquí Asume ¿Pero es seguro? No se le va a quedar Bien ahí se va a quedar Miren que venimos a traer Elotes Porque le vamos a A llevar a doña Blanquita Buah Miren pero no me hubieran traído a Tupo no es jocote, ah bien vos mira que bien wow son mechas, mira y maduros mira re mira, mira, mira no importa a comer chesca hasta el otro es bien rico hay bastante ácido esto le caen bien a mi madre por qué? para la diabetes son ácidos vean rico vean rico este cuco vean es el mio no me queres si me queres me lo das si ve jajaja o sea que vos no me queres jajaja 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 están ácidos jajaja 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 Me la paso el 90% de mi vida trabajando en el campo. Es parte del campo. Lo que pasa es que a mí no me gusta la sombra. Mira. Yo no puedo comer mucho así. Me estiempla los dientes. Miren aquí de escoger, miren. Mira esta. Un poquito más. Y este palo va a ser pedo. Estos jocotes, miren. Le llaman jocote de agosto. Mamá, dice. El gordo. Ese se vino. ¿Qué? ¿Ingrid? ¿Ingrid? Él se vino. Adielito. ¿Vos cargas pantalón? Él carga pantalón. Y se callan los jocotes. Mira aquí. Ve. Miren allá. Allá nos da el teléfono. Para comer con sal y limón y pepita. Rico, rico. Vamos. Uy, qué zulo. Uy, ese se supo. Va, ¿qué se vino? A verte. Estás atrevido, pono. ¡Ah! ¿Vale, Vale? ¿Vale? ¡A la gran chucha! Esa palabra es correcta en el diccionario de la lengua española. Pero en la lengua de aquí de jabalí, ¿no? ¡Ay, no! Allá arriba, ¿cómo está? ¡Miren, ve! ¡Miren! ¡Juela! ¿Pero qué es eso? ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser ese suceso? ¡Estás solito! ¡Uh! ¿Estás enojado? ¿Estás bravo? ¿Estás contento? Pero qué lujo se mira esta tierra así, en el teléfono, miren. ¡Por Dios bendito! ¡María purísima! ¿Saben qué es lo del miedito esto? Es que aquí va un cable de luz, ven, a que quede como un 220 yo ahí. ¡No agarra nada, ve! Se queda feliz mi esposa y eso no va. ¡Usted, Zulu! Está comiendo mi papá, no quise quedarse con la Ingrid. ¿Quiere otro? Quita pues. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace toro? ¡Ah! ¡Hace toro! ¿Cómo hace la vaca? Les voy a enseñar un videíto a la gente. Este es un patojito. Pero es un patojito tremendo. ¿What if? El osito. Vamos a ver si lo tengo todavía. Les voy a poner algo que regularmente me impactó, pero aquí está. Aquí está, miren. Miren pues. Le voy a bajar volumen. Solo chequen esto y me dicen cómo es este videíto. Solo mírenlo. Él es tan indefenso. ¿Qué hace, güey? Que se pone a hacer esto, miren. ¡Qué pecanes a mi hijo! Miren, pues, lo voy a volver a mostrar para que lo vean así bien, bien, vamos a ver. Y te da risa, va. Tesoro, vuélvanlo a repetir las veces que ustedes consideren, pero igual este video... Un verde le diste es... ¿Quiere un maduro, mi amor? Así que... Vamos a tra... Voy a hacer otro video. Este es un video para el canal de Rebeca y los botitas. Traía un objetivo, pero lo vamos a dejar para otro. Vamos a venir con los niños, porque eso segurito van a comer muy bien este jocotillo con salita. La sal es mala. La sal es mala, pero lo haces así, ¿ve? Revuelto, revuelto. Ay, ya no me digas que te voy a mandar a hacer un... Y van a ver que... De veras que este palo no pensamos que estaba dentro del territorio guatemalteco, pero la verdad es que... No, está bien esto, pues, digo yo. Y ya vos sos una herencia como... Como mejor todavía. Miren, ve, miren, ve. Aquí hay maduro, ve. Vamos a poner tu palabrita, eso. Pareciera como que estuviéramos cortando uvas verdes. Que así estuvieran las uvas verdes. Yo diría que me portaría mal, porque no dejaría entrar a nadie a cortar. Y hasta una vara tiene los virus ahí, va, tú. Esa no la aguantas, eso. Esa. A la madre. Apá. Está llorando, mete solito. Mira, miren. Dale eso, tira eso, mi amor. Tira eso, mar. Tira eso. Cómenselo. Ahí está. Cómense, nene. Cómo baila. Así ve. Haga pe. Haga pe, te solo. Así ve. Ya lo hace. Así, ya le pe. Así, miren. Así ve, te solo, te solo. Haga pe. Haga pe. Así ve. Eso, así ve. Eso, mi amor. Así ve. Eso, mi amor. Otra vez. Otra vez, así ve. Eso, mi amor. Así ve. L, L. L, L. Otra vez, otra vez. Así ve. Tóquela, pe. Tóquela. No le agradece a mi niño. Cuídense mucho. Vamos a dejar este video para el canal de Rebeca y los botitas. Jala el palo, pues. Ustedes saben que hay que estar contentos. Hay que estar alegres. No podemos estar tristes. Estamos en el campo. Créanme, aquí hace un calorazo. Yo tengo un calor en mi corazón, por eso lo hago. Un calorazo que sudaría cuando llové. Pero, Jessica, que no podamos estar aquí. Nosotros nos divertimos. Nos sentimos bien. Otra vez y por último. Así, otra vez. Dele, pe. ¿Cómo hace, Nini? ¿Cómo hace? Nos vemos, Dios. Dios. Ah, no. Así es, ve. Dios. Dios, tú. Hasta la próxima.